Gracias, Cintia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que hace como tres años que no estoy en una cocina en la tele. La verdad que me siento súper a gusto. La escenografía está espectacular. Tú, Cintia, estás guapísima. El único defecto creo que es José Lito nomás. No, mentira. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, Javiercito. Estamos juntos en casa. Por supuesto. Gracias por la invitación. Gracias a la China Pati. ¿Sabes qué? La China Pati es mi compañera de colegio. Paticita. Claro, bueno, ella es como cinco años mayor que yo, más o menos. No, mentira. Me va a matar. Bueno, algún secretito, alguna travesura nos irás contando de la chiquititud de Pati. Sí, hay bastante. Hay bastantes cosas por contar. Te voy a cambiar de sitio porque quiero contarte. Ajá, es tu bambulón. Mira, cuando me dijeron, oye, Javi, vente a cocinarle a la tele otra vez. Bueno, estamos ya por la semana del ceviche. Creo que la próxima semana dije, bueno, ceviche de todas maneras. ¿Y de qué? Vamos a salir el ceviche tradicional. Este de cinco elementos que lleva pescado, cebolla, ají, sal y limón. Y vamos a innovar haciendo uno de flores. ¿Flores? Sí, tú me has contado detrás de cámaras que te gusta cocinar. Sí, un poco, gracias a mi madre. Yo creo que todos los hombres, en realidad, tenemos algo de cocinero gracias a las mamás. Es cierto, por ahí nos veíamos en la paradita de chorrillo, ahí haciendo las compritas. Ahí, somos casi del mismo barrio. Claro, lo justo. Y ese es un buen plato como para que, por ejemplo, enamores a alguien, ¿no? Me interesa. Así es. A ver, Javiercito, ¿cómo empezamos? Yo creo que este plato va a ir perfecto contigo. Mira, hoy en día están de moda todas las flores comestibles. Pero tienes que asegurarte, obviamente, que las flores que vayas a comprar sean de garantía, en un sitio de garantía, que no tengan ni pesticidas, ni insecticidas. ¿Verdad? La persona que las vende te va a decir, estas son las deshojas, ¿no? Empiezas, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y ahí nos vas a dar el dato, no vaya a ser nuestra última cena también. No, no te preocupes. Y acá tengo, mira, una mixtura de flores súper coloridas, hay de todo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar cítricos. Por ejemplo, naranja, pero una naranja de mesa, que es mucho más dulce. Perfecto. La naranja de jugo la estamos guardando para el otro, que después te voy a explicar. Ponemos unos gajos, por ejemplo, de naranja. Además, que es bueno para la época, ¿no? Vitamina C. Sí, perfecto. Ahora que hay tanto resfrío por el cambio de clima, yo creo que unos cítricos están muy bien. Unos gajos de naranja. Ahora le vamos a poner unos gajos de toronja, miren esa toronja rosada. Qué buen color, ¿eh? Linda, ¿no es cierto? Carloncho, me voy a conquistar con Quique Pedro. Tu sueño hecho realidad, miren esa toronja, pero hermosa. Linda, ¿sabes? Si no consigues la rosada, le puedes poner la otra, la amarilla también. Bien. Ahora le vamos a poner gajos de lima. Gajitos de lima. Claro, para darle ese toque amarguito característico de la lima. Un poco agrio, ¿no? Un poquito. Un poquito nomás. Y le vamos a poner infaltable limón, también en gajos. Bien. Encante esto. Ahí. Le ponemos unos gajitos de limón. Listo. Ahí. Ahora, mezclamos. Te gusta bailar, por lo que veas, ¿no? Sí, claro, hermano. No hay chef que no tenga sucesa. Por favor, Javiercito. No te gusta. No me pidas que baile, porque ahí es... Vas a bailar solo. Tú bailas, tú bailas. Mira, tenemos entonces las flores con los cítricos. Todo esto lo vamos a poner... Le vamos a poner un poquito de ají limo, que acá tengo yo. Uy, uy, uy. Esa explosión de sabor se la va a dar el ají limo, que está picado muy chiquito. ¿Verdad? ¿Te gusta picante o no el ceviche? Sí, picante. Te estoy evitando un poco por mi barriguita, me quema mucho. ¿Sí? Pero deja el alcohol, pues más que el ají. No, qué bueno fue. Ahí está. Ponemos esto dentro de un plato. Un plato también que sea muy vistoso, ¿no? Recuerda que ahora todo entra por la vista. Bien. Perdón, vamos a poner por acá. Vamos a ponerle igual un poquito más de gajos. Solamente para darle altura al plato. Y vamos a hacer ahora la leche de tigre, que ya yo te he enseñado cuáles son los líquidos, pero la gente no tiene idea qué cosa o con qué podemos hacer la leche de tigre. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner... Y que sea seria. ¿Esto lo necesitas por acá? No, no, no. Vamos a poner juguito de naranja, de la misma naranja de mesa. Ahí. Vamos a ponerle jugo de toronja. Juguito de toronja. Ahorita le damos la receta, mami, en casa. No se desespere. Vamos a ponerle juguito de lima. Huele buenazo esto, déjeme decirle. Espectacular, ¿eh? Miguelón, olfatea. Y ahora le vamos a poner esto. ¿Qué es? Ese es azar. Agüita de azar. Agüita de azar. Vamos a poner unas gotitas de agüita de azar. Perdón. Y esto también le va a dar muchísimo aroma, porque como estamos trabajando con flores, va súper bien. Y me conseguí una agüita de rosas, ¿verdad? Que se utiliza mucho ahora en la repostería. También. Ahí está. Entonces, todo esto se mezcla. Uy, se cayó una. Oló. Mira los colores. Lindo, lindo. Y infaltable la cebolla, pero hemos encontrado esta cebolla chiquitita que se llama chalots. ¿Ya? Y le vamos a poner ahí algunos pedacitos de cebolla. También para que le dé algo crocante. Que tiene el tamaño de los pétalos, ¿no? De los pétalos. Entonces va perfecto. Todo el plato va muy bien armonizado. Ahí, mi vecina. Listo. Mira, suficiente. Porque yo creo que si quieres hacer un plato romántico de esto, la cebolla como que no hay que agustarla, ¿no? Aguanta un poco. Esto va a ser para mi fin de semana largo. Se viene San Pedro, San Pablo. Ah, Chorriano, es más claro. Obvio, hermano. ¿Qué pasa? Ay, chico. Sí. Tú bajas ahí a Playa Tascadores, a recibir a San Pedro. Era la promoción. Sí, en la época escolar bajaba mucho. Con el colegio he sido abanderado, participante de la banda. ¿Tú de qué colegio eres? José Olaya Balandra, 60-90. Yo soy el Pedro Ruiz Gai. Ahí nomás, de la vía militar, muy cerca. Claro, 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 participamos ahí, ¿ah? Ahí, Chorriano. Las mejores chicas están en tu cole, ahí, muy bonitas. Por ahí paraba, seguro, rotando, ¿ah? Bueno, y al final, mira, le he puesto un polvito de betarraga deshidratada para darle un colorcito ahí. Y no necesitamos más. Esto no lleva sal, no lleva nada. Y ahí tenemos el primero. ¡Aperre! ¿Qué tal? Uy, se ve buenazo, ¿ah? ¿Se ve bueno o no? Sí, esto para mí está bien, pero acá para Carloncho, tú sabes que él... Yo creo que necesita un tramboyo completo. Baila, ¿no? Sí, ahora nos cambiamos, ¿qué te parece? Como gustes. Vamos con la segunda receta. Este es el ancestral, ¿ok? Antiguamente, los peruanos, antes la idea de los españoles no utilizaban el limón, porque ni el limón ni la cebolla son peruanos. Si bien lo hemos adoptado como producto peruano, en esa época no se utilizaba. Había muchísima pesca artesanal, esa que no depredaba. Y acá tenemos un pescadito que está súper frío, cortado en cuadritos. Y mi secreto siempre es para hacer un ceviche y yo le pongo, sal. Ah, tú arrancas con la salcilla. Yo le pongo la sal. Y eso lo podríamos dejar en el frío unos 10 minutos para que la sal ayude a compactar el pescado. ¿Me pasas el ajílimo, por favor? Por supuesto. Y le ponemos abundante ajílimo. Ahí, ¿está bien? Eso es lo nuestro, Javier. Ya te veo entrando en onda, ya. Bien picante, pues. Aunque esto es ajílimo, también característico del Perú es muy aromático. Y a eso es lo que le hace rico. Y ahora le vamos a poner... ¿Con qué aderezaban el pescado los antiguos peruanos? Con dos verduras, perdón, con dos frutas. Una de ellas es el tumbo. ¿Lo tumbo? El tumbo, así es. Que es una pasionaria, que es de la familia de la maracuyá. Claro. ¿Verdad? Tenemos acá un extracto de tumbo. Salen unos buenos zumos. Súper ácido. Ahí va. Y después con naranja agria, esta que viene de los valles de Huacho. Con la que se hace el ceviche de pato también. Ahí le ponemos. Y ahora, y ahora. Oye, acá tenemos todo, Javiera. Ahí. Listo. Y que Pedro escuche esa palabra y comienza a letear. Y esto es simple, así nomás. Así lo cocinaban. Por ahí le ponían un poquito de chicha de jora, de repente. Algo más así. Pero esto era todo. Y bueno, yo le voy a agregar algo moderno, lo que es la cebolla. Póngale, hermano. La que te va a querer, te va a querer con cebolla, con guión, con ajo, con todo. Es que el secreto es que los dos coman cebolla. Entonces a la hora que viene el besito, ya los dos huelen a cebolla. No eres tú, ya ven para acá. Ya somos los dos. Ahí. Un poquito de cebolla nomás. Listo. Y a mezclar. Y ahora, si te ayudas con el plato, por favor, para... Por favor. Para emplatar. Aquí. Listo. También ese potecito donde están las gotitas verdes. Ahí está. A ver, ¿qué más? Vamos a probar. A ver. Qué buena música tenemos acá. Haga su pedido musical. Está buenísimo esto. ¿Te gusta bien caldudito? Sí. Por favor. Bien. Todos lo aprenden juntos en casa. De lunes a viernes por Next TV, de 12 a 2 de la tarde. Gracias por seguirnos también a través del Facebook. Bueno, si quieres aprender a cocinar esto, mételo al cordón blé, que ahí tenemos unos profesores de primera, y que vas a aprender esto y muchas cosas más. Además. Sí, me voy a matricular, ¿eh? Matricúlate. Ahí yo estoy... Pero que me enseñen las profesoras. Bueno, hay profesoras. ¿Hay también? Claro, hay profesoras guapísimas también. Ellas nos tienen más paciencia, pues. ¿Tú crees? Sí o no. No, ¿no? Que no creas, ¿eh? A veces cuando llegan, así me das alunaditas. ¡Ah! ¿Qué? Alunaditas. Están cerralla. Vamos con la receta. Listo. Mientras terminamos de servir, Javier. Dale. Vamos, vamos con esa receta. A ver. Tome nota. Plin. Flash. Ceviche de flores. Más chiquito para la próxima, por favor, esa letrita. Flores comestibles. Pétalo de rosas rojas. A lo Cristian Castro. Tres cucharadas de agua de rosas y dos cucharadas de agua de azar. Cuatro cucharadas de jugo de naranja y tres cucharadas de jugo de toronja. Una cucharada de jugo de limón y de lima. Dos cebollitas picadas en pluma. Un ají limo picado. Finamente. Sáquenle todas las pepitas, solo para que tenga el saborcito rico. Claro, y el aroma nomás. Claro. Y para el ceviche ancestral, ya llegó mi hermano Rodrigo Rondón. Toma nota, toma nota. Tú que eres el hombre de la casa. Ceviche ancestral. 300 gramos de filete de pescado blanco. Media taza de jugo de tumbo. Media taza de jugo de naranja. Una cebolla roja picada en pluma. Dos ajíes limos picaditos. Y por último, tallitos de culantro para que tenga buenaza tu receta. Todos estos ingredientes. Gracias a Javiercito. Ahí está, ¿lo ponemos por allá? Por favor. ¿Me ayudas? Javi, ¿ya ven yo chapo? Vamos. ¿Este? Ahí está. Súper fácil, Joselito. Lógico. Miren qué tal, que acá le puse unos camotitos también, infaltables en un ceviche. ¿Verdad? Buenazo. Unas hojitas verdes y unos rabanitos enanos. Y eso es todo. Ya, como rabanito. El rabanito es picante. Entonces a la hora que lo comes y lo mezclas, vas a sentir aparte del crocante un ligero picantito. Ese yo es buenazo también del rabanito, ¿no? Claro. Excelente. Javier, un gusto, hermano. No, encantado. Esperamos verte pronto. ¿Dónde te ubicamos? A todas las chicas. Dale, estoy en el Cordon Bleu. Y es más, ya empiezan las matrículas. Sé que todos los que quieren aprender a cocinar, vayan al Cordon Bleu porque las matrículas son el tres para instituto y el ocho para la universidad porque tenemos universidad e instituto Cordon Bleu. Gracias, maestro. Te esperamos cuando quieras. Amigo. Ahí te presento una profesora, no te preocupes. Es una broma.